El doctor Rulfo nos tiene una noticia muy positiva que ya consiguieron los clavos para la operación. Vamos a adquirir un dinero, un préstamo que hemos sacado de unos amigos y hemos tratado de conseguir los clavos y los cuales hoy día a las 11 de la mañana están llegando posiblemente los materiales. He conversado con el doctor y posiblemente mañana están operando a mi niña eso del talcruz de la mañana. Una noticia muy positiva porque usted, como decía, quería urgente ya que operen a su niña. Sí, gracias a personas que hemos tocado puertas y gracias a Dios nos han apoyado para poder realizar esa operación de mi hija que requiere con tanta urgencia. Y de los cuales estoy muy agradecido a todas las personas que me están colaborando. Yo el día de mañana estoy realizando una parrillada en la cuadra 2 de Peralvillo. A todos mis amigos los convoco a que vayan a la parrillada. Les agradecer bastante de todo corazón a todos los amigos. Tanto como acá, Chancay, de Peralvillo, de Santa Rosa, todo. ¿Cómo está su niña? ¿Usted que ha estado en el hospital? Mi niña se encuentra estable, es una niña muy alere, muy coquetona. Se arregó el cariño de todos en el hospital, tanto como las enfermeras, los doctores. Me están apoyando también en eso. Gracias a todos. Señor, sin duda que la operación va a ser aquí en el hospital de Chancay, pero quizás va a ser un poquito difícil en cuanto a lo que es la salud de la niña. Confío en la mano de los doctores, que gustosamente me van a apoyar. Y no, no creo que sea una operación, va a ser una operación asistosa, porque es una niña fuerte, valerosa, tiene un corazón inmenso. Y gracias, como le digo a usted, a la prensa, a la prensa televisiva que me están apoyando. Gracias por todo, amigo. Y de corazón, les agradezco a todas mis amistades que vayan a comer su rica parrillada en la cuadra 2 de Peralvillo. Pero después de la operación, sin duda, después de su recuperación, su niñita va a necesitar una rehabilitación. Sí, va a requerir una rehabilitación hasta que se pueda recuperar. Y de eso también vamos a estar pendientes de ello. Así como ustedes, como prensa que vienen así a solicitar una entrevista, ojalá que estén también conmigo en la rehabilitación de mi bebé.